Micaela Micaela Para bailar con Micaela Micaela Si no la tiro por la escalera Micaela Micaela, la mujer que yo más quiero, ya me tiene casi longos, no la puedo soportar Ella quiere que me pase todo el día en la casa en una hamaca y que no vaya por real No le ama que yo vaya la cumbiando pues se pone muy celosa por mi modo de bailar Yo le digo Micaela, Micaela, trae la vela Micaela que nos vamos para el mar No si que está re suave, rete suave, no si que está re suave, rete suave Para bailar con Micaela Ay a mi me gusta la ruñidera No se que está re suave, rete suave, rete suave No se que está re suave, rete suave